soy ángel medina y faltan cinco días para el mundial de catar y estos son los datos más importantes de los mundiales hoy hablaremos de la máxima goleada que recibió una selección en un mundial la máxima goleada en un mundial se produjo el 15 de junio de 1982 en el nuevo estadio de leche en el grupo c el mundial de españa 82 con el 10 a 1 de hungría a el salvador en la histórica goleada surgió el primer hat-trick de la historia de los mundiales ahora el suplente las loquis el gol de honor para los salvadoreños lo anotó zapata lo más curioso del caso fue que ninguna de las dos elecciones consiguió su pase para la segunda fase cayendo eliminadas ante argentina y bélgica sabías estos datos esto es catar digital